Bueno, lo dije al comienzo, es súper importante que productores y productoras nos mantengan vivos nuestro patrimonio y a su vez también el ser responsable en tener un desarrollo económico sustentable, específicamente en lo que hoy día nos conlleva como región que estamos sufriendo una crisis hídrica que nos invita a que no dejemos de hacer nuestras actividades económicas, ni dejemos nuestro patrimonio natural de lado, sino que al contrario, sino que podamos hacer un uso eficaz del recurso y siendo responsable y también teniendo un trabajo mancomunado con las redes que se han hecho, con la importancia también que tiene nuestra identidad regional a nivel mundial y el reconocimiento que nosotros tenemos también para la actividad económica que nos identifica como región. Cuando hablamos de que compite Chile con más de mil destilados y saca, tiene más de 450 premios y solo estamos hablando de 15 empresas que trabajan, más de 150 etiquetas, estamos hablando de un pisco, de unas características que lo conocemos mucho menos de lo que debiéramos. Y entonces aquí el primer punto es cómo la región y las regiones ponen al centro la importancia del pisco como un patrimonio, como un desarrollo turístico y como un desarrollo gastronómico que atraiga. Y después, sin duda, cómo lo ponemos al centro como una de nuestras bebidas nacionales clave que nos fortalece en imagen país sin duda. Yo diría que junto con el queso de cabra, desde el punto de vista agrícola, es lo más representativo de todos los tres valles que están presentes y hoy día como gobierno queremos ratificar nuestro compromiso, el compromiso del presidente Gabriel Boris a través del Ministerio de Agricultura con el Ducha del Pisco. Nosotros estamos apoyando a través de instrumentos de riego, que en forma importante, para poder asegurar el riego de todos los productores de piqueros. Tenemos concursos especiales, estamos trabajando también pozos profundos, también vinculados con los agricultores y también hay un despliegue de todos los otros ministerios dentro de nuestro gabinete regional, encabezado por el delegado de la Luna, en el sentido de poder hacer que esta empresa resiliente, que está haciendo un gran esfuerzo, pueda salir adelante desde el punto de vista productivo, pero también en sus aspiraciones de poder llevar el nombre del pisco a todos los rincones del mundo. Sí, bueno, estamos muy contentos y agradecidos de todos los que nos acompañaron hoy día en esta actividad, en el primer congreso del pisco, con un foco especial en la internacionalización de nuestro producto, donde vemos las oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestros y nuestras productoras, en un trabajo conjunto, esta vez con el mundo gastronómico, a través de la Asociación Chilena de Gastronomía, la Academia a través de INACAP, y Letoc Blanchi, la Asociación de Chefs, para juntos desarrollar un trabajo colaborativo que nos permita proyectar nuestros productos típicos y emblemáticos como el pisco en el mundo a través de la gastronomía.